Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Me Importas Tú. ¿Se imaginan ustedes convertir el encierro Los San Fermines en un reality? Esta es una de las polémicas servidas hoy en nuestra comunidad foral. El alcalde de la ciudad, el alcalde Enrique Maia, ha rechazado de pleno este planteamiento de una productora, una de las televisiones de nuestro país. ¿A dónde van a llegar Los San Fermines? ¿Qué imagen se puede dar de la fiesta navarra más internacional? Este será uno de los temas que abordaremos en nuestra mesa de debate. Pero hoy queremos centrarnos también en el ámbito de la salud. 20 trasplantes de órganos se han llevado a cabo a lo largo de este año 2015. Cuatro doctores nos van a acompañar y nos van a contar cómo ha sido la trayectoria desde el primer trasplante hepático que se hiciera hace 25 años aquí en Pamplona. Cuatro doctores que saben todo, podríamos decirlo, acerca de esta especialidad médica. Además, nos hemos colado en el rodaje de la última película de la directora de cine natural de Alsasua, Elena Taberna. El contenido del silencio, tenemos parte del elenco de actores aquí en Navarra, rodando en el casco viejo de la capital de nuestra comunidad. Nuestra compañera Carolina Lerrán ha estado en el rodaje y enseguida les mostramos todo lo que ha pasado ahí en un reportaje. Además, buscamos nuestra vena más solidaria de la mano de voluntarios de la Clínica San Juan de Dios que recogen alimentos con destino a las poblaciones más desfavorecidas de África y América Latina. Son estos algunos de los contenidos que comenzamos a disfrutar en unos instantes.